Este siglo XVII TV Paloma entero, Tornado de Serenem Básico de Canelo, Tornado de Pachito, hoy domingo 23 de febrero de 2020. Al amor para los rojos, Pirovski. Próximo partido, el partido de los profesores, donde Vega es jugador del Cali, Mañer Candelo. Y pues con el inicio de las graderías acá en el torneo de Pachito. Música Música ¡Gracias! 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 Si lo voy a decirte, prendendo el torneo, se me va a acercar el torneo de Pacho. Hoy, domingo 23 de febrero. ¡Gracias! 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 La cancha no está muy fácil, pero de todas maneras, hacen el esfuerzo de los jugadores. Este es el silo de silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!